Con cariño para todos los profesores en Ojos Corral Estamos con la familia Campos Colón, en especial para Aldo ¡Eso sí! Ese río de Andaguayla casi casi me ha llevado Ese río de Andaguayla casi casi me ha llevado Una linda profesorita en sus brazos me ha salvado Una linda profesorita en sus brazos me ha salvado Andarás tras de ese río testigo de mis amores Andarás tras de ese río testigo de mis amores Al verme llorar llorabas, al verme sufrir sufrías Al verme llorar llorabas, al verme sufrir sufrías Con cariño canta a todas esas lindas profesoras Los auténticos del Valle de Aucano Vamos profesor Horacio Campos Manosalva Y Carlos Vargas Guamán Salud, salud, Atilano López Díaz Segundo Campos Manosalva ¡Vocen la vida! De la pensión donde como casi casi me han votado De la pensión donde como casi casi me han votado Una linda profesorita con su sueldo lo ha pagado Una linda profesorita con su sueldo lo ha pagado Profesorita, profesorita, que buena plata ganas tú Profesorita, profesorita, que buena plata ganas tú Nos compraremos una casita y un carro nuevo para los dos Nos compraremos una casita y un carro nuevo para los dos Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado voy a morir Con ese, con ese te quedarás Con ese sonso te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado voy a morir Con ese, con ese te quedarás Con ese sonso te quedarás Pásame en la botella, Chávez Rivara De arriba, Tujo Santa Rosa Huilde Cotrina Medina Por Carbón, Zamba Marca Benermino Ortiz Zamora Nos vamos a Morampata Así, así Con la familia Mejía Portal En especial para Alejandro Mejía Manosalva En Cajamarca Chávez Rivara Gracias por ver el video